Seguimos en el siguiente video, ya gracias a Mario que ya regresó del trabajo y dijo que nos iba a ayudar a descargar, ahí está Mari Hola amigos, saludos y bendiciones, estamos con otro video más, pero aquí ayudando a mi hermana Así es Mari, gracias Bueno, ya salí de mi trabajo, pero sí, también los tengo para apoyar yo a ellos Sí, también, muchas gracias Ahí sí que está Romy también Ahí está Romy Hola amigos, saludos, tocamos a ustedes Ahí está Anita también Hola, saludos y bendiciones Así que ya comenzaron a descargar, yo estoy detrás de cámara Ya que nos costó un poco cargarla, por decirlo allá Por eso ahora nuestro primo nos ayudó a cargarla Pero él se quedó, él se quedó lo que es fumigando porque también falta fumigar Vieran ustedes que he tenido unos complicaciones ahí, pero gracias a Dios Tengo ayuda de mi primo, de mi primo, verdad Así que muchas gracias Y también, ya que Mario ahorita dijo que nos va a ayudar Pues muchas gracias también, así que ahora van a bajar eso Solo que con cuidado ahí porque está algo complicado Solo que yo ya no aguantábamos la C porque no pudimos No pudimos, ¿cómo explicar? No tenían, no llevamos agua Y vieran ustedes que sin el agua no somos nada Porque ya nos moríamos ya Hay que quitarle eso, Romy Romy Yo ya tengo experiencia en bajar eso Ajá, para que sea más fácil Yo creo que ya Ajá No, ahí tenerlo para que puedan bajar eso Ahí está la maleta Venga, ahí me llamo Vaya Ah, mi mamá me lo va a agarrar Te agarré la forma Venite, le dice Así que con cuidado ahí Lástima es que mi mamita no puede agarrar la cámara Sino que ella lo agarra Ya que Diego no pudo estar No sé Dijo que iba a ir a A la nueva Y quiero que le agarró la tarde Pero lo entendemos Muchas gracias también A todas las personas que siempre ven nuestros videos Saludándolos Así que ahorita nomás terminamos de grabar Voy a mandar una gaseosa Para ellos, verdad Para Anitta Para Romelia También para Mario Para mí Ya que también le dejé comprar una gaseosa A mi primo allá Porque realmente me está ayudando Así que Nomás voy a poner un poco en pausa Para comprar Ir a mandar O voy a ir yo No sé, verdad Comprar una gaseosa Porque lo tienen bien ganado Solo Cargarla Si es cuesta Pero descargarla Ya es menos Es que sinceramente Amigo No he tenido leña Bueno, tengo eso Como lo vuelvo a explicar Pero está zaraza Y son las que No sé si se acuerdan En el video que me grabó Donde Estaba rajando leña No tenía Y como mi marido también No se encuentra Él trabaja Sale el temprano Y ya viene Y ya tarde A veces luego No tiene horario para salir Ahorita creo que ni ha venido No, no ha venido Pero Ahí están los trozos también Que eso sí No pudimos cargar nosotros Ya que ahí está Mario También nos ayudó Si no nosotros Lo hubiéramos bajado A ver Como lo hubiéramos hecho Cuidado Las gallinas Están buscando Lo que son Animalitos Pero siempre Lo que siempre Sueltan Los palitos Vean Está un cochitito También ve Un cochitito Allá está la butaca De mi mamá también Ay, un montón de cosas Allá andan chillando Los pollitos Pero no se le alcanzan A ver Ahí está un pollito Ahí está ¿Ves? Como digo ¿Verdad? Así que Ahí estamos Ahí están ellos A ver Ahí está Es que a la otra Le tocó grabar a Anita Cuando nosotros Estábamos echando la leña Ahora pues Tengo que hacerlo yo Ah, vean Que me llegó ahí Ve Ahí llegó Diego Tarde Pero seguro También le agradezco a Diego Por apoyarnos Porque realmente Él nos está apoyando A pesar de que No estamos ganando Todavía No nos han pagado Pero él nos está ayudando Ahí Solo que también Mario me ha ayudado Y él sigue ahí Con Eddy Porque realmente Él es la que le da gasto A mi mamita ¿Verdad? Él le da gasto A mi mamita Como él me dice Sigo ahí Porque necesito Necesito del dinero Me dice Porque otro sueldo No me lo pueden dar Me dice ¿Verdad? Y así estamos ¿Verdad? Gracias Y como dice ¿Verdad? Que otro Que yo tengo que estar ahí Me dijo Porque el sueldo Que gano Me dijo El sueldo Que gano No El sueldo Que gano No 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 Alcanza ¿Verdad? Y gracias a él Que él le da gasto A mi mamita Y por eso Sigue ahí ¿Verdad? Pero igual Él siempre me ha apoyado Incluso a veces Me dice Que quiere apoyarme Pero No quiero meterlo En mis problemas Tampoco Así que Él está ahí conmigo Ayudándome Así que Voy a poner un poco En pausa Bueno Ya mandé a Anita También a comprar Una gaseosa Para Rome Y para Para todos Ahí está Rome También Ya que ella me ayudó A Karin de León A Karin de León Mi cuñada Dicen Tiene novio a Mario Dicen Eso está bueno Sí Solo que Fíjate que Yo lo que he visto Que sí Se han llevado bien Porque He visto que Que Le llama a mi mamá Sí También a mí me habla Salud Esperemos que Mario También la valore A ella Y que ella valore A Mario Ajá Salud Para Karin Mario es una gran persona Desde que yo lo he conocido Es una gran persona Y sobre todo Le gusta molestar Y Romear Pero Ustedes bien saben Que con Romear Y molestar No le quita nada A la persona ¿Verdad? Porque uno también sabe Todas esas cosas ¿Verdad? Y pues Felicito a Mario Porque es una gran muchacha Y sobre todo Por Karin de León Y Se sigo con él ¿Verdad? Y espero que su relación Dure Pues Bendiciones para los dos Sí Es bastante Saludos para Karin También Habla con mi mamá También Ha hablado conmigo Y ha hablado con Anita Saludos para Cuñada Le dice a Anita Así le dice Saludos para Karin Que se cuide bastante Y yo aquí Cuido al hombre De su vida Que ninguna otra Que ninguna otra Se fije en él No te voy a explicar Lo que van a hablar Ajá Tiene novia Mario Que tengan esa comunicación Esa confianza Eso es lo más importante Sí Ajá A ver qué día Viene acá Jabalí Ojalá Que se anima Aquí la vamos a esperar A ella también Sí Ya te cuenta Ay Dios A ver qué día Se va a animar Karin Que venga a pasear A la casa Es bienvenida Sí Ahí están Ya están terminando Voy a un poco en pausa Para repartir Lo que es la gaseosa Bueno entonces Ya me voy a traer La gaseosa Ahorita voy a repartir Romy Ahí dale a Mario Y a Diego A Diego y a Mar No mucha Ahora somos bien listos Para la 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 Yo solo Para eso Bien Se van a criticar Se van a disculpar Para solo tomar agua No porque ayudarte Un poco también Muchas gracias Cualquier trabajito Ahí va la gaseosa Ajá Vieran ustedes Que me picó un animal Aquí ven Ajá Aquí mira En el monte Como hay animales Ay sí Fíjate Mira que yo no quería Nada ahí Porque Alacranes Arañas horribles Ay no Qué terror Vaya alacranes También Y pide que había Unas lepas Bien metidas Mira Ay Sentía que había Una culebra Ay me asustaste Ay Me asustó No De la página Qué malo es Bueno entonces Una vez Eso ya me ha miedo Ahí está mi primo Ve No quiere enseñarse Ahí está Está escondido Me vino a asustar Con su gato Ahí está Ahí lo Que está Delante de cámara Bueno amigos Que van a dejar Este video por acá Saludos y bendiciones Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós